Mañana el Cádiz abre la jornada 13 en segunda y viaja hasta Albacete para jugar a las 9. Líder destacado con 11 puntos sobre el Almería, que es segundo, al siempre cauto Cervera los viernes le trastocan sus planes, aunque a priori su equipo es favorito. Visita al equipo que menos marca en casa, junto con el Málaga, tres goles, aunque no recibe muchos. Fali podrá estar a disposición del técnico, que lo ve imparable y con unas ganas que tienen que frenar. Aunque se encuentre regular, él quiere entrenar, quiere estar y no lo puedes parar. Entre los convocados no está José Mari, que cumple su partido de sanción, ni Garrido, a quien no quieren forzar. Mucho se ha hablado del juego del Cádiz y de su falta de posesión, pero Cervera lo ve como una ventaja y tiene sus argumentos. El Cádiz hace muchas cosas que no se ven, que nosotros sabemos que las hacemos, aunque parece que es un dilema de quiero la posesión o no la quiero, no va por ahí el tema. Que el equipo contrario venga y dé 300 pases y los 300, 180 sean hacia atrás, no nos preocupa. Incluso es bueno para nosotros. El mejor visitante de la categoría no quiere dar pasos hacia atrás y seguir con la racha.